SITURBELUSQUE Si, SITURBELUSQUE ¿Cuál es la que es buena duda sin que le saca bruza? Esto, ¿cuál es la que está aquí? Que aludas tú de que... Ahora que des... El, el, SITURBELUSQUE El de cual es ticano su de tan si... O, el, el, es la lengua de ruana LENGUA DE RUANA Si, el, el, cuanta Tien, pinzo O, el, el,y, no No ¡Aquí! Esta droga salgo. Esto, el, 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 el... El, 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 el... El, 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 el... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yay! ¡Aquí! ¡Buñito! ¡Elástico! ¡Aquí bonito! ¡No! 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 ¡Bonito! 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 ¡Si bonito! ¡Tú el vilén es que! ¡No! 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 ¡Táquete de Spanisch! ¡Clint!